En el caso, en el Oribe, en Independencia... Independencia, sí. Claro, nosotros hicimos una visita de control ahí hace poco, hicimos observaciones bastante importantes, y creo que la situación ahorita es retomar algunas de las orientaciones de oficio y controles simultáneos que se han realizado, porque si la obra se encuentra paralizada, bueno, toda obra, como siempre he indicado, tiene una finalidad pública de cumplir. O sea, las obras no están, siempre se tienen que poner a disposición, porque son la alternativa de solución a un problema. Vamos a retomar el tema del puente Santo Domingo, en Independencia... Santo Toribio. Perdón, el puente Santo Toribio, discúlpeme. Y vamos a retomarlo, en estos momentos vamos a trabajar paralelamente con el órgano de control institucional de la Municipalidad Provincial de Huaraz, para poder nosotros, en un corto plazo, poder establecer los servicios de control que vamos a realizar. Por lo pronto, en ambos sitios, en ambas obras, hemos hecho ya intervención. Entonces, creo que vamos a merituar la posibilidad de efectuar un control posterior al respecto. Ahora, ustedes lanzaron hace más o menos un par de meses su intervención también en el tema medioambiental. Tenemos dos, ni siquiera plantas de tratamiento, se los califican de basureros, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la de Carbogírica, es una bomba de tiempo, no se ha hecho ningún tipo de mantenimiento y se sigue descargando basura. Quisiéramos saber qué hecho debería haber cumplido la Municipalidad, ¿no? Nosotros hemos dado ya un tiempo perentorio para realizar este... Nosotros este año hemos hecho cerca de siete operativos correspondientes, ¿no? Y en todos estos siete operativos que hemos hecho en este primer semestre del año, hemos dejado ahí recomendaciones. Nosotros tenemos también, en algún momento, justo es una problemática también interna en la que tenemos también que hacer el seguimiento correspondiente. Dado que los operativos que hemos estado realizando son bastante frecuentes, no nos permiten en este momento realizar el seguimiento. No obstante, en lo opuesto hay temas que son bastante álgidos, como el tema de la salud, como el tema incluso del medio ambiente, sobre el tema de la basura. Y esta es una recomendación que ya está en la cancha de las autoridades, de los alcaldes, a quienes se les ha emitido el informe correspondiente. Entonces, yo me comprometo dentro de muy poco a empezar a hacer ya la recopilación de las recomendaciones que nosotros hemos realizado. Y luego de haber hecho las recomendaciones, yo creo que ya estamos en condiciones de poder ejecutar las auditorías que corresponden. El día 4 de julio hay una sesión del Consejo Regional. El SUTEP va a plantear las intervenciones de los UGELs. Y a esta altura parece que los acuerdos, las recomendaciones, si usted es una conferencia de prensa para dar a conocer cómo fácilmente se utiliza el dinero del sector de educación en el caso del UGEL. Pero los pagos se siguen haciendo, los famosos pulchitos. Ante esta problemática, yo he autorizado algo así del gobierno regional iniciar una auditoría de cumplimiento que se está haciendo ya en la UGEL Guaraz. Esta auditoría está en proceso. Sí, pero la situación no pasa tanto por una auditoría. Acá lo que se tiene que hacer, no sé si es competencia suya, es exigir que se derogue ese decreto que emitió el señor Álvarez Aguilar. Eso está dentro del marco del informe de auditoría 11-20 que nosotros hemos realizado. En este caso, nosotros lo que estamos haciendo y vamos a realizar en la UGEL Guaraz, ya se ha acreditado una comisión de auditoría para evaluar si continúan estos pagos que se denominan productividad y otros temas. Eso está en materia de evaluación y dentro de muy poco vamos a tener el informe correspondiente. Serán nuestros amigos del Ministerio Público quienes identifiquen las responsabilidades en el marco del Podio Penal. Regidores, buenos días. Tiene ya, tiene nuevo gerente general de la municipalidad. Es el ex asesor. ¿Qué opina, señor Aníbal Romero? Bueno, es una decisión del señor alcalde que ha tomado y que está dentro de sus atribuciones. Correcto, pero lo que no está en sus atribuciones es designar a una persona que tiene puesto una foja de vida realmente muy preocupante. Bueno, el señor alcalde tendrá que hacer una evaluación de esta situación que usted dice y puede tomar la buena medida que podría resolver en el caso de América. ¿Qué tipo de honestidad se tiene que buscar en una autoridad? ¿Qué tipo de honestidad debe tener una autoridad? No lo entiendo. ¿Qué tipo de honestidad debe tener una autoridad? Bueno, señor alcalde, son decisiones en la calidad de la parte ejecutiva. Nosotros no intervenimos en esas decisiones. O sea, si se desciende a una persona que tiene antecedentes, no pasa nada. No, no es eso. Y ya una vez en el desempeño, si vemos que no cumple, digamos, primero con el mofo y no cumple, digamos, con la responsabilidad que debe tener, ahí sí nosotros podemos... O sea, primero van a dejar que actúe. Ahora, por supuesto, no se puede criticar algo que no ha ocurrido. No, pero tiene sentencias puestas en Lima. Él ha trabajado en varias municipales en Lima. ...de trata administrativa. Entonces usted tiene que tener un tratamiento de punto de vista legal. Correcto. Pero, ingeniero, ¿no cree usted que en alas de que este año sea denominada la lucha contra la corrupción, justamente se debe tener personas donde nadie tenga que apuntarle con el dedo? Así es. Así es. ¿Y en este caso qué pasa? En todo caso, el que puedo decidir es una atribución de la alcaldía que ha decidido a su personal, le da un montón posterior, y ahí sí han sido más afuera de pronunciarlos.